Mi nombre es Pam Reynolds y estuve clínicamente muerta aproximadamente una hora. Recuerdo esa cirugía como si fuera ayer. Estaba aterrorizada, pero también decidida a enfrentar mi aneurisma cerebral. Los médicos me explicaron que usarían una técnica revolucionaria que implicaba enfriar mi cuerpo y detener mi corazón para poder operar en la zona crítica de mi cerebro. Durante la cirugía, algo extraordinario sucedió. De repente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, observando la operación desde arriba. Podía ver cada detalle, cada movimiento de los médicos, cada instrumento utilizado. Fue una experiencia surrealista, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Lo más impactante fue que pude escuchar sus conversaciones, incluso las que estaban lejos de mí. Recuerdo haber pensado, ¿cómo es posible? Estoy muerta, ¿verdad? Pero mi conciencia estaba completamente despierta, incluso cuando mi cuerpo yacía inerte sobre la mesa de operaciones. Después de lo que pareció una eternidad, volví a mi cuerpo. Desperté con una sensación de asombro y una nueva apreciación por la vida. Mi experiencia cercana a la muerte me dejó con más preguntas que respuestas, pero también me dio una profunda gratitud por cada momento que tengo en este mundo.